La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Grupo Poder de Base insiste en su rechazo a la creación del recién Instituto de Educación Media Superior y Superior en Michoacán. Agustín Reyes, docente de la norma de terapitio, indicó que antes estos hechos, que supuestamente afectan la educación de dicho nivel, es que decidieron agruparse los trabajadores en el dominado frente de instituciones formadoras de docentes de Michoacán. Y enfatizó que hay aspectos que deben atenderse a la brevedad en las instancias a nivel educativo, como el rechazo a la aplicación de Ceneval para ingresar a las normales del Estado, pues acusan que este no beneficiará al sector. El asunto de la corrupción y cómo se ha generado en las escuelas, no es en las escuelas, es en los procesos de ingreso. Somos nosotros. Durante muchos años ha existido el fenómeno de venta de claves y han sido los profesores que aplican los exámenes en las escuelas quienes los han detectado y en muchas ocasiones han anulado a los estudiantes o a los aspirantes los exámenes que están haciendo y los han expulsado, arriesgando su propia vida. Y hoy la doctora, la maestra Mariana, irresponsablemente señala como corrupción a todo lo que son las escuelas, como si la corrupción estuviese ahí. Al respecto queremos decir que nosotros identificamos tres agentes principales en esta corrupción relacionada con los exámenes. Uno, son quienes los compran. Quienes los compran no son los profesores ni son los estudiantes. Es población en general que bajo el interés de que sus hijos estudien la carrera de profesor y que no ven otra opción ya más que comprar una clave, les toca vender a veces hasta sus propiedades con la esperanza de que a través de la clave sus hijos puedan estudiar la carrera de profesor. Estos son los primeros agentes y es población en general, incluso hijos de profesores andan preguntando dónde se vende la clave porque ya no ven más opción, ya ven totalmente sucio el proceso y ven que si no compran el examen no tienen posibilidades. Con imágenes de Alejandro Hernández, Información de Oriín Morales, Cuadratien al aire. Gracias por ver el video.